Hola, chicas y chicos del Sorolla, ¿cómo vais? Mirad, me he animado a hacer este vídeo, ¿no? Porque hoy es un día especial y ahora os cuento el porqué. Bueno, os voy a contar tres cosas, ¿vale? Mirad, la primera es que os echo de menos. Pero yo y todos mis compañeros, ¿no? Lo sé, lo sé porque me lo cuentan. Y pensamos en nuestra situación y la de todas nuestras familias y no podemos dejar de pensar también en todas y todos vosotros. También queríamos felicitaros, ¿no? Estáis siendo los mejores actores y actrices de esta situación. Tenéis esa capacidad que, de alguna manera, se nos ha ido perdiendo, ¿no? A los mayores. De saber disfrutar de las pequeñas cosas y de las pequeñas acciones, ¿no? Y ahora se necesita eso más que nunca, ¿no? Vuestra imaginación es infinita. Vuestras responsabilidades os las coméis con patatas. Vuestro miedo lo vencéis con un suspiro, ¿no? Y sobre todo, que vuestra conciencia es pura, ¿no? Y esa es la mejor arma que pueden tener las personas para luchar contra las adversidades. La segunda cosa, ¿no? Es que quería recordaros que vuestro cole es una ecoescuela, ¿no? Y, bueno, ¿qué es eso que supone? Mirad tanto el equipo directivo del centro, ¿no? Los jefes de estudio y, en general, todos los profes trabajamos para que, a lo largo de toda vuestra vida, lleguéis a admirar, a cuidar y a respetar el medioambiente, ¿no? La naturaleza y el planeta en general. Y la tercera y última cosa, ¿no? Que os voy a contar es que, bueno, estamos convencidos de que este parón obligatorio que nos está tocando vivir, pues de alguna manera también nos está brindando una oportunidad de reflexionar, ¿no? Sobre un montón de aspectos. Pensamos en los hábitos y la forma de vida que llevamos. Ahora estamos valorando más que nunca, ¿no? La libertad, ¿no? Pues queremos que penséis también un poco más allá, ¿no? De poder salir a la calle, ¿no? Transformar ese salir a la calle, ¿no? En que queremos que penséis en salir al mundo, ¿vale? Un mundo, ¿no? Que queremos respirar, ¿no? Ahora más que nunca su ausencia nos ahoga. Ese mundo que necesitamos más que nunca, ¿no? Pero que también nos necesita él más que nunca. El mundo, ¿no? Que nos hace sentirnos vivos, este mundo que compartimos, debemos cuidarlo y mimarlo, chicos. Nuestro mundo, ¿no? Que lo tenemos y debemos utilizar, ¿no? Nos proporciona todos los recursos, ¿no? Para poder vivir. Pues desde el cole, ¿no? Decimos que efectivamente, ¿no? Vamos a respirarlo, vamos a admirarlo, ¿no? A compartirlo. Pero con mucha más justicia, con mucha más responsabilidad y sobre todo con muchísimo más respeto, ¿vale? La semana que viene, en el cole, íbamos a celebrar el Día Mundial de los Bosques, que fijaros, es hoy, 21 de marzo, ¿no? Y por eso os decía que hoy era un día especial. El Día Mundial de los Bosques, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas considera importante celebrarlo, ¿no? Y lo tiene en su calendario de días mundiales o días internacionales importantes. Y, bueno, pues nosotros en el Izeo Sorolla nos sumamos, ¿no? También, como hicimos también con el Día Mundial de las Aves, ¿no? La Semana del Cambio Climático, el Día de la Paz o lo que íbamos a celebrar en este tercer trimestre, ¿no? Como el Día de la Tierra o la Semana para la Biodiversidad. Ya sabéis, ¿no? Resulta que cada ser vivo que habita en los bosques, por supuesto empezando por los árboles, pues son los responsables, los que hacen posible la vida en nuestro planeta. No olvidaros, ¿no? Que los árboles son la mayor fábrica de oxígeno, ¿no? Ese gas que hay en la atmósfera y que respiramos y que necesitamos para vivir. Pues íbamos a hacer un montón de cosas, íbamos a hacer un montón de talleres para los peques de infantil. Habíamos pensado en convertir el hall en un preciso bosque con vuestra ayuda, por supuesto, ¿no? Con vuestros trabajos, dibujos, redacciones, manualidades. Y íbamos a contaros la importancia de los bosques para la vida en el planeta, los tipos de bosques que hay, tanto cerquita de vuestras casas como por todo el planeta, ¿no? Y os íbamos a contar, pues, qué criaturas viven en los bosques y cómo interactúan unas con otras. Os íbamos a contar cómo utilizamos los humanos en los bosques, la forma buena, ¿no? De qué tenemos de utilizarlos y la forma mala. Y íbamos a contaros que, por desgracia, la forma mala de utilizarlos es la más habitual, ¿no? Os íbamos a contar las consecuencias que tiene esa mala utilización, ¿no? Para millones de seres vivos, incluido nosotros los humanos. Pero, sobre todo, queríamos empaparos, ¿no? Queríamos enseñaros lo mágico que son los bosques, ¿no? Lo bonito que es ir a un bosque, la felicidad que te proporciona, ¿no? Ir a un bosque o la inmensa libertad que se siente al estar en un bosque. Y ya con esto termino. Mirad, estamos confeccionando una lista que os enviaremos a lo largo de estos días, ¿no? De una serie de documentales sobre naturaleza y medio ambiente que nos gustaría que veáis, ¿no? Nos gustaría que en este tiempo utilicéis bien vuestro tiempo, ¿no? Sabemos que es mucho tiempo el que tenéis y nos gustaría que lo utilizarais bien, ¿no? En hacer o ver cosas provechosas, ingeniosas, pedagógicas, que os llenen, que os transporten, que os animen, que os diviertan, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Que os hagan sentir bien, ¿no? También en los próximos días crearemos un canal de comunicación con vosotros y, vamos, con las familias para compartir este tipo de información y de sugerencias relacionadas con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿no? Y con el planeta. Propondremos concursos y actividades y, por supuesto, que necesitaremos mucho, pero que muchísimo, ¿no? De vuestra ayuda, ¿no? E imaginación, sobre todo. Y nada más, ya me despido y... Bueno, no os he dado antes, no os he dado un aplauso, ¿no? Por lo bien que lo estáis haciendo. Pues ahí va mi aplauso, chicos y chicas. Seros buenos y cuidaros. Un abrazo muy fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.